Agradecemos su asistencia a este evento en el que les vamos a dar a conocer el resultado del fallo correspondiente a la licitación pública nacional número E24-2019 relativa a los trabajos de conservación periódica mediante pesados de 5 centímetros y carpetas de 5 centímetros en la carretera Ciudad Victoria-Motterrey del tramo límite de Estado Tamaulima-Nuevoñón-Allem. Cuerpo B, esto es de kilómetro 168 más terceros a kilómetro 162 más terceros en una longitud de 14 kilómetros en el Estado de Nuevo León. Le voy a pedir a mi señor Ablos que vea la lectura completa a la acta del fallo correspondiente. En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, siendo las 13 horas del día 12 de abril de 2019, de acuerdo con la cita amplificada a los interesados en la administración de fallo, de fecha 11 de abril del año inculso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta administración. Y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la edición general del centro de Nuevo León, ubicada en la avenida Medito Párez y Corregidor a tercer piso del Palacio Federal, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, las personas físicas y hombrales y servidores públicos, cuyo nombre y representación de sus firmas llegan al final de esta acta. De acuerdo con los artículos 10, 43 y 44 de Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, preside el acto el ingeniero Ramón Mancilla de Parza, director general del centro de la Sistema de Nuevo León, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 39, 4.5, y 49.5, de la Ley de Ojo Públicas y Servicios relacionados con las firmas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la comunicatoria a la Administración Pública Nacional y a la Ley de Car 개�ida. Le entregamos el final, os queda el presente acto del fallo, a los visitantes que le sirvieron a este acto y que acusan recibiéndose su firma, a los demás resistentes o los que se entrega a corte del acto del fallo. De ambos documentos se fijó un ejemplar para consulta a los interesados en la oficina de la Convocante y en la Residencia General de Conservación de Carreteras, ubicada en la avenida Víctor Párez y colectiva del tercer piso de Palacio Federal y la ciudad de Guadalupe de Nuevo León, del día 12 al día 17 de abril de 2019. Así mismo se informa que con esta fecha el contenido de fallos se intervirá previamente. Una vez analizada y evaluada se informa que con esta fecha el objetivo de las proporciones recibidas con gromea los criterios de evaluación establecidos en base de parte de la Comunicatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proporción que reunió en los principios legales, técnicos, económicos y dictados por la convocante y fue la sorbente más baja, y la presentada por Grupo 1, formado por Maquinaria de la Concepción de la Sociedad de C.B. y Sánchez Valdés Concepción de la Sociedad de C.B. Y por lo tanto se acudirá el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número N.O.009-000975-24-2019 por considerar que se propuesta con un monto de 22.695.524 impuestos con su anterior subjetivo, incluyendo impuesta a valor agregado, garantiza, se puede implementar el contrato de dinero sobre los trabajos. El presente acto es un defecto para el Grupo 1, formado por Maquinaria de la Concepción de la Sociedad de C.B. y Sánchez Valdés Concepción de la Sociedad de C.B. La notificación informa, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato de los efectivos y sus anexos a las 14 horas del día 17 de abril de 2019, en la Oficina de la Subyección de Obras del Centro S.C. de Nuevo Llón, ubicado en la avenida Víctor Juárez, por la figura de la S.C. de Nuevo Palacios de C.B. La notificación informa, y por ello se convirtió en la avenida Víctor Juárez de C.B. La notificación informa, y por ello se convirtió en la avenida Víctor Juárez de C.B. de 2019, los cuales tendrá una oración de 132.10 naturales, el anticipo será entregado y electrónica a la cuenta que constituye el visitante ganador, dentro de los dos días que tiene la participación de profesor y de los que le han hecho correspondientes. Por lo que la encuesta de la parte segunda, apartado segundo, bárrafo cuarto de la ley, oya a la licitación, se comunica a los participantes que las profesiones que se han hecho durante el procedimiento de esta profesión podrán ser de vueltas a los visitantes que se soliciten y a los sus colegios de la S.C. de Nuevo Llón. Muchas gracias. Para constancia, aquí en los respectos legales correspondientes, a continuación firman este documento, las personas que intervinieron en este área de la participación. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.